Vamos a continuar con esta noticia que dice Chavismo, el chavismo activa la cacería judicial. El TSJ anula primarias y va tras los electores. Atención. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, bajo el control del chavismo, ordenó la suspensión de todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, celebrado el pasado domingo, tras recibir un recurso introducido por el diputado José Brito, conocido por integrar la facción de los alacranes, de la denominada falsa oposición, que pedía la revisión de las irregularidades. De acuerdo con la sentencia 1-2-2 de la Sala Electoral del TSJ, publicada en el sitio web del Supremo, la comisión organizadora de los comicios opositores debería consignar los antecedentes administrativos contentivos de las 25 fases del proceso electoral de las primarias, que van desde la convocatoria al evento hasta las actas de escrutinio totalizado y la proclamación. Pues ahí lo vemos. Si ha ganado María Corina Machado y como no les viene bien a los comunistas, señor Araujo directamente coge, suspende las elecciones y ya está. Es que alguien se iba a imaginar que Maduro iba a dejar a alguien que ganara algunas elecciones, estando él que es un dictador sangriento y genocida. No, y además se escenificó, fue un fraude realmente esa firma por la transparencia electoral. Recordemos que es en julio del año próximo las elecciones en Venezuela y el chavismo está enquistado en todos los estratos de la sociedad venezolana, también en la oposición. Este señor Brito es un hombre de paja, ni más ni menos, al servicio de Maduro para dinamitar la oposición desde dentro. Entonces lo que ha hecho este señor ha sido interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, que también está bajo el control de Maduro, evidentemente, para dinamitar cualquier tipo que se pueda articular una oposición seria. O sea, lamentablemente ya sabemos el resultado de las elecciones del próximo julio. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, a Zabache. ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis guerreros de luz, amantes de la libertad? Reciben un abrazo enorme. Pues ya estamos más contentos después de verte a ti. Ay, gracias, gracias. Mira que me compré un micrófono para... Dije, ya, yo me voy a comprar un micrófono para Distrito TV para que salga todo ok. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, Zabache. Bien, bien, bien. Bueno, tenemos que hablar, desgraciadamente, de tu país, porque después del triunfo de la oposición de Corina, pues ahora viene Maduro y sus secuaces y directamente dicen que esas elecciones no son válidas. porque, claro, dice que ha habido irregularidades. Lo dice Maduro, que no ha ganado ningunas elecciones en su vida y si las ha ganado dando pucherazos directamente, ¿no? Bueno, todo esto me permite hablarte de que en Venezuela y esto es bueno que lo entienda el mundo, en Venezuela no hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Pero eso no es desde ahora. Desde que Chávez tomó el poder, él cambió la Constitución, cambió las leyes, convirtió lo legal en ilegal y al revés. ¿Qué hizo? Aparte de eso, tomó el Consejo Nacional Electoral, instaló un Tribunal Supremo de Justicia que viene siendo como un suprapoder por encima de todos los poderes. Quitó al Senado, quitó el brazo armado de la parte militar de Venezuela, es un brazo armado del Partido Comunista Venezolano, que dice socialista, pero es socialista comunista venezolano, inhabilitó a los posibles contendores y, por supuesto, inició una persecución a todo el que pensara, el que pensara diferente. Entonces tenemos que estar claros que Venezuela es un país donde hay torturas, violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. En Venezuela no existe la democracia. Lamentablemente, lo que estamos viendo hoy es unas elecciones impulsadas por la administración Biden y digo lamentablemente porque él necesita petróleo con el asunto este de Hamas y de Ucrania y, bueno, llegar a un arreglo, un semiarreglo con Maduro para levantar unas sanciones que quiero aclarar que son sanciones a personeros del régimen que han cometido hechos de corrupción y a empresas que han sido expropiadas, que fueron expropiadas por el asesino golpista de Chávez. Entonces, ellos necesitan levantar esas sanciones para tener mucho más dinero y potenciar ese socialismo del siglo XXI en todo el globo. Esta gente lo que quiere es lavarse la cara ante el mundo y por eso dejan ver este tipo de elecciones de primarias y todo lo demás. Lo que no cuentan ellos es que la gente de verdad se esperanzó y abrazó a María Corina Machado que me parece que ha hecho un trabajo y lo valoro muchísimo de esperanza hacia la gente que está dentro del país. Pero lamentablemente en Venezuela no hay democracia y eso tiene que quedar claro al mundo y hay que señalarlo con fuerza porque nada de lo que se haga para ocasionar o impulsar unas elecciones en Venezuela son realmente reales. Todos son fraudes. Llevamos 30 malas praxis electorales y somos junto a Cuba los dos países de la región que más han tenido elecciones y en ninguno de los dos hay democracia. Azabache pero sabiendo que no son unas elecciones libres sabiendo que lo que está intentando Maduro junto al Cárter de Puebla directamente es blanquear esa siniestra dictadura esa genocida nixtadura porque la oposición se da lugar a ellos y sabe que aunque ganen van a directamente echarlas por la tierra las elecciones y si no van directamente a meter a sus sicarios como ganadores entonces esto es un juego donde Maduro juega con 20 y ellos juegan con uno y encima el árbitro también les apoya entonces no tiene mucho sentido ¿no? Exactamente mira lo que acabas de decir es bueno maravilloso porque me permite explicar una vez más que los venezolanos estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición que juega juega funciona a gritarle al régimen pero pertenecen al mismo sistema por eso es que tanto digo que el problema está en manos o sea la solución está en manos del problema y el problema es esa esa nefasta oposición y entre comillas funcional al régimen aquí realmente lo que tiene que entender el mundo es que necesitamos ayuda nosotros los venezolanos solo no podemos salir de una tiranía que además le ha abierto las puertas porque déjenme decirles que Venezuela está invadida por el régimen cubano por Rusia por China por Irán por las FARC por el ELN jamás o sea tenemos grupos de narcotráfico y células terroristas dentro del país de hecho esto es público lo que voy a decir no es que lo he inventado yo sino que Venezuela ha incentivado a Irán le ha llevado uranio para sus armas nucleares y yo a mí yo me sorprende el mundo que dice no sabemos si Irán tiene uranio o no para las y si los tiene Venezuela tiene años mandándole uranio a Irán o sea el problema realmente lo tenemos todos y si esto no se frena con acciones de verdad importantes con fechas límites esto va a seguir creciendo para toda la región y que vamos a hacer los ciudadanos de bien entonces ahí es donde está la pregunta y el compromiso de cada ciudadano porque esto hay que señalarlo con fuerza en Venezuela no hay democracia mi gente la gente que me está escuchando no existe la democracia por eso es que los venezolanos los más de 8 millones de venezolanos que estamos por el mundo somos el ejemplo perfecto de un modelo nefasto de hambre miseria y muerte pues Azabache como siempre nos tenemos que despedir de ti y lógicamente te pedimos ese grito de guerra que siempre alienta a todos nuestros seguidores claro que sí sígueme arroba Zabache online y viva la libertad carajo pues viva la libertad Zabache carajo viva la libertad un fuerte beso cuídate mucho abrazos un fuerte abrazo hasta pronto señor Araujo esto claro es que parece pues un circo donde los payasos pues lógicamente dominan todo y el público está atrapado en ese circo y ahí claro en Venezuela no hay ni va ni para adelante ni para atrás y si la oposición que está controlada por Maduro la mayor parte pues se ofrece para esto lo que quieren es tener una excusa para blanquear a Venezuela y que una dictadura sangrienta criminal como la de Maduro pues se mascare en una democracia pero así son los comunistas utilizan la democracia para destruirla directamente Bueno Azabache con su simpatía habitual ha revelado cosas realmente graves Jesús hay que hacer hincapié en esto porque a lo mejor parecería que lo dice ella de broma pero lo dice con total conocimiento de causa más hay pruebas de ello ese eje del mal que muchas veces usted ha mencionado efectivamente con estos países que están completamente alineados con el terrorismo con el narcotráfico este trasvase de materiales y sustancias prohibidas como es el tema del uranio enriquecido plutonio este canal que se establece a partir de Venezuela hasta Irán luego nos afecta a todos directa e indirectamente luego vemos que jamás se empodera y ataca luego vemos también que estos partidos políticos que tenemos en España también están financiados por Irán es decir se cierra el círculo si podemos he dicho podemos pero vamos quiero decir que si analizamos realmente a nivel geopolítico todo lo que está ocurriendo en el mundo tiene perfecta explicación precisamente en ese eje del mal que usted ha dicho muchas veces en Dolguintip lo que se implica es narcotráfico tráfico de armas hoy ha sido detenida una importante dirigente socialista en España implicada en el tráfico de armas y también con el tema de la digamos del empoderamiento nuclear este es el gran problema y el gran peligro que se cierne sobre nuestras cabezas lamentablemente estaba Zadache describiendo lo que hizo en su momento Chávez con la democracia venezolana y es exactamente lo mismo que está haciendo Sánchez aquí en España es igual y lo mismo que está haciendo el kirchnerismo en Argentina lo mismo que está haciendo Petro en Colombia lo mismo que está haciendo López Obrador en México es un plan perfectamente orquestado y diseñado para instaurar esa dictadura mundial que lamentablemente tenemos que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas ¿y qué hace la gente los conservadores? porque yo no veo que tengan una organización internacional para que se pueda enfrentar a esto porque esto ya no es enfrentarte a la izquierda de un país no, no es enfrentarte a una organización internacional que va arrasando país por país si es el cártel de Puebla que usted ha dicho muchas veces es una especie de hidra con muchas cabezas que además de la misma manera que hemos dicho que Maduro tiene sus elementos dentro de la oposición también tiene sus elementos dentro de la oposición española dentro de la oposición argentina dentro de la oposición colombiana y además sobre todo es una manera de silenciarles dopándoles con dinero ¿no? una vez que los partidos políticos forman parte del Estado y dependen del Estado y se financian a través del Estado estamos viendo que inmediatamente se desactivan todas esas consignas y esos compromisos que han adquirido primariamente con la ciudadanía se olvidan están siendo como digo dopados e hiperventilados con este dinero público e inmediatamente se silencian